Este 7 de diciembre llega a Nueva York la gran batalla internacional de baile. Los mejores bailarines serán parte de la gran batalla de baile traída por primera vez a la gran manzana. Si eres bailarín independiente, bailas en grupo o pareja, esta es tu gran oportunidad. Asiste al gran casting este próximo 19 de octubre a las 2 de la tarde en Harlem Community Center. Tú puedes ser el ganador de la Copa Internacional y el premio de 2 mil dólares en efectivo. Requisitos e información en nuestra página oficial América Activa TV. Patrocinan Gravity Film New York, Dominican Dancing Group, América Activa TV.